Estilócrata, una vez más bienvenido a este canal. Hoy en Estilocracia te vamos a presentar todo lo que tienes que saber sobre los beneficios que el hielo te puede proporcionar al rostro y a la piel en general. La hieloterapia facial ayuda a verte mejor al perfeccionar distintos aspectos de la piel. Además, al ser un tratamiento completamente natural, no afectará tu bolsillo. Reafirma y rejuvenece. Usar hielo en la cara todos los días por las mañanas ayuda a reafirmar y rejuvenecer el rostro, reduciendo las arrugas y reafirmando la piel. Además, hará que tu cara esté limpia y con una piel tersa y suave. Es bueno para el acné. Si estás experimentando un aumento de espinillas y grasa facial, pero no tienes problemas médicos que lo estén causando, el hielo puede ser muy útil para tratar y prevenir este problema, ya que cierra los poros y evita que entre suciedad y grasa. Reduce la hinchazón e inflamación. Mediante una constricción de los vasos sanguíneos, el hielo permite disminuir el tamaño de los poros. Además, ayuda a remover las células muertas y otras impurezas que causan hinchazón e inflamación. Reduce las bolsas y ojeras. Una vez que el hielo es retirado de las bolsitas y ojeras, el organismo responde enviando un flujo mayor de sangre más caliente a la zona tratada, manteniendo no solo la piel más oxigenada, sino también ayudando a reducir inflamaciones e hinchazones en esta parte. Ayuda en casos de resequedad en la cara. Normalmente, las personas se bañan o lavan su agua con cara caliente y eso reseca la piel. Las arrugas también son causadas por este exceso de resequedad. Por ello, al poner hielo en el rostro, se puede mantener totalmente fresco e hidratado. Si te está gustando este video y quieres saber las distintas formas en que puedes utilizarlo, no olvides suscribirte y darle like. Masajes con cubos de hielo. Lávate la cara como de costumbre. Enjuaga con agua tibia y sécala. Masajea suavemente toda la cara con un cubo de hielo, frotando con movimientos circulares. Hazlo hasta que el hielo se derrita. Seca y aplica alguna crema natural para un mayor efecto tensor. Repítelo dos veces al día, en las mañanas y en la noche antes de ir a dormir. Paletas con mezcla de zumos, aceites y té. Prepárate, café, mezcla de zumos o aceites para hacer cubos de hielo. Ponle unos pequeños palitos y llévalo al congelador hasta que esté listo. Lávate la cara con un limpiador suave. Enjuaga con agua a temperatura ambiente y seca. Utiliza los cubos de hielo para masajear la piel, frotando con movimientos circulares. Cuando el hielo se haya derretido, seca. Repite dos o tres veces al día. Estimado estilócrata, deseamos que estos tips te ayuden a verte mejor. Escríbenos en los comentarios cuáles fueron tus resultados. Si te interesan más temas, suscríbete a nuestro canal y síguenos en las páginas de Facebook e Instagram. No olvides darle like. Hasta la próxima. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilocracia se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima.